¡Que vengan! ¡Snow! ¡Que Zeta! ¡Versus! ¡Sisi Pungas! ¡SNR! Te pasas de boca y yo te hago pelota gratis. A ver que tiene frente de capo tuticapi. Capo tuticapi, esta mierda es muy fácil de predecir. Es fácil como andar en piscis. Rap, si me vuela de la cabeza, te agarra escoliosis. Trata de predecir lo difícil. Me agarra escoliosis de estar agitando. Capo tuticapi, en la familia no hay rango. Se respeta y se vive respetando. A mi me esperan aunque esté almorzando. Con nadie te espera, te cruzan y te ignoran en diagonal como los alfiles Yo no me estoy afilando, me estoy agilizando por chiles Imaginate que yo estoy perdiendo el tiempo con ustedes Yo los mando debajo de la plebe Ustedes son alfiles, nosotros todos le vamos de frente Y como la gambeta de la torre, siempre hay vamos de siempre Ustedes no pueden rapearlo porque no son conscientes Esto es como Calcao y la define CR7 Que la define CR7, que sigo pinchando el globo Tengo hambre y el hambre nos tiene a todos Si se ha invitado a los modos, vos sos un mono Yo, el único mono que tiene el micrófono Bromantizas mierdas con esta frase Porque decir que tengo hambre no hace que se pase Hay que salir a buscarlo cual kamikaze Exploto la torre y me deja que pase La torre no la respeto, la mato La torre protege al rey, refugiado gato No compro con ustedes, nosotros somos peones Avanzamos hasta el final de los inicios Somos caballos saltando el precipicio ¡Bien! En los 40 segundos, arranca el equipo de Gennon y Gennon Y yo entro acá, yo te jupo hiedra, te va bien a la mierda, Dejé de jugar a la play para rapear a la plaza Y me cruzo con esos flyers de mierda Imagínate lo que soy, me entretengo Dándoles un analógico, lo mantengo con el analógico Lo mando bien a la mierda El yo mate demasiado sencillo, ustedes van a ser los próximos Que no te quede duda en yo, le falto el respeto al próximo De tal hijo de puta que soy, mato a tu hijo y luego a vos Porque soy yo, escuchando la voz de la jungla, veo a la selva Vos no entendés nada, ese rap solo una mierda Vas a volver a los días, aunque los días se van No volverás, y eso lo sabes, igual te dejo en reprimenda Bueno, entendés tu inteligencia, no sé si estás predispuesta pa' esto Lo que escupo te abre el pecho, sé que lo sentí Disculpa por lo que he dicho, muchas veces me tragué el orgullo Pero no en este caso, sigan rimando o hagan caso Yo, buena dupla como Dano y Anel Yo me siento bien en el beat O si no como 20 Sabas junto a Lil Baby Yo tengo enemis Vos, ¿qué querés decir? Quiero seguir o quiero empezar Quiero empezar a fluir y destruir a todo al azar En realidad no destruir, ayudar a compartir Vos por cinco billetes que te exhibís como Luciana Salazar Dije compartir, no quería partir ¿Competición? Competición de mi jefe, vamos a ir Se baja el telón cuando éste lo quiere abrir Yo con un kilo pienso discutir, le doy la razón Esta es la estelar, campeón Campeones Bocón No hay bengalas, me siento en promañón Está todo bien con él, pero está todo mal con vos Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Un cuarto calificado A la semifinal La gente nos ayuda a contar Bravo, a la cuenta de 3, 2, 1 Baza Baz keeping, contact, ESLR Siendo